S.K.A.R. Face, Molzer Beats Viendo la fluir me descontrolé Me puso a volar y sin motoré Se puso pa' mí sin da explicaciones Todos mis elementos hacen que reaccionen Veinticinco grados y setenta de humedad La cosa está, ja, ja Si esto sigue así el coco se me va a fundir I, 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 i Con esa piel blanquita parece que está escarcha Eso es mucho brillo El que echa el humo por aquí ahora soy yo No es mi cigarrillo Con mi polo derretido como un polo Tus sabores y olores a mí me molan A mí me gusta cuando bailo estás conmigo Pero también me gusta verte bailar sola Sé que dicen que estoy loco de la chola Y en verdad un poco Pero siento que no importan esas cosas Solo cuando te toco Cuando los ojos se me casan estoy a oscura Tú me das un foco Siento que por dentro duerme mi locura Solo cuando te toco 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 Viendo la fluir me descontroles Me puso a volar y sin motores Se puso pa' mí sin te explicaciones Todos mis elementos hacen que reacciones Ay, ay, ay Que bien te levantas with the sunrise Que bien combinas with the sunlight Esta noche nos bebemos otra de Bombay Que se acabe el mundo mai Las condiciones no están pa' jugar Pero tú me haces cambiar de opinión Sube los grados y me quiero pegar Se llena de cenizas el colchón Veinticinco grados y setenta de humedad La cosa está, ja, ah, ah Si esto sigue así el coco se me va a fundir Viendo la fluir me descontroles Me puso a volar y sin motores Se puso pa' mí sin dar explicaciones Todos mis elementos hacen que reaccionen Veinticinco grados y setenta de humedad Si esto sigue así el coco se me va a fundir Esclare la cuestión que se me va a fundir Si esto sigue así el coco se me va a fundir Titto con tu cuerpo se me va a fundir No hayバui la qui te puede mirar Exbitación a la mano Y desidery la cárcel Lo que se me va a fundir Ven," dató ora", demanda que sangat lighten Gracias.